El asesino de Dallas tenía un arsenal en su casa y un diario de tácticas militares. Decía que quería matar blancos y especialmente a agentes, según fuentes del FBI. Y así lo hizo. El jueves acabó con la vida de cinco policías e hirió a nueve personas. Mika Xavier Johnson tenía 25 años y había sido reservista del ejército estadounidense. Tras arrinconarle en un aparcamiento, la policía acabó con su vida detonando a distancia un robot bomba. El alcalde de Dallas explica si lo ha sucedido. El mismo equipo automático del robot utilizado para detonar y desactivar bombas fue usado para poner el C4, material explosivo, y detonarlo. Le dimos la opción de rendirse y no hacerle daño o quedarse y hacérselo. Escogió esta última. Esta táctica sin precedentes está levantando ampollas en algunos sectores y reaviva el debate sobre la militarización de la policía local en Estados Unidos. El FBI investiga ahora posibles vínculos con movimientos negros. Se sabe que recientemente había tenido contacto con algunos grupos a través de las redes sociales. Las manifestaciones discurren ahora por todo el país en protesta por la violencia policial con tintes racistas. Las vidas negras importan, es el eslogan de estas marchas que responden a la muerte de un hombre negro al que dos policías blancos dispararon el martes a quemarropa.